En el último manga de Dragon Ball Super se nos ha revelado algo bastante impactante y que... ¡Lo cambia todo! Perdón, tenía que hacer el meme. Y esto podría justificar todo lo que ha pasado prácticamente en Dragon Ball. De hecho, puede que no hayamos visto un plot twist así de grande desde Shingeki con Eren planeando todo desde el futuro. Pero en el caso de Dragon Ball aún tenemos la esperanza de que el final no sea malo. ¿Acaso este será un momento de suma importancia y de tal magnitud dentro de Dragon Ball? Pues bien, como la mayoría de ustedes sabrán, a estas alturas Bardock se encontraba peleando contra Gas. Y a punto de perder, Monite decide juntar las esferas del dragón para pedir el deseo de que Bardock fuera transportado de vuelta al planeta. Salvándole así la vida y en agradecimiento porque este salvó la suya y del pequeño Granola. Sin embargo, para que un dragón pueda cumplir un deseo que altera a un ser con mayor poder que el creador de dichas esferas del dragón debe pedirle el permiso. De lo contrario, si él se niega el deseo no puede ser concedido. Esto es exactamente lo mismo que pasó en varias ocasiones en Dragon Ball Z. Shenlong no pudo simplemente eliminar a Vegeta o Nappa porque ellos eran mucho más poderosos que Kamisama. Porunga no pudo teletransportar a Goku a la tierra cuando se encontraba entrenando, ya que al pedirle permiso este se negó. Otro ejemplo, cuando Krill impidió el deseo a Shenlong de convertir a los androides en humanos normales. No pudo hacerlo porque eran mucho más fuertes que Dendei. Y sabemos que ellos no son realmente robots como 16, pero sí que tenían una bomba implantada. Por lo que dicha bomba al no ser parte de su cuerpo real pudo ser removida sin alterar sus cuerpos. Y así el dragón no tuvo que pedir el permiso. Sin embargo, en el caso de Bardock, mandarlo de vuelta al planeta es exactamente lo mismo que con Goku. Y obviamente Bardock como un Saiyajin Chat se negó a esto. Prefiriéndose quedarse en la batalla a muerte que tenía contra Gas. Monaito siguió insistiendo en que al menos debería tener un deseo el cual podría cumplir y ayudarlo. Sea de la manera que fuese, y un poco no creyendo la cosa, Bardock le dijo que el único deseo que tenía es que sus hijos crecieran bien. Y nada más. Entonces se ve que el deseo es cumplido. ¿Y cuál fue el efecto que tuvo realmente? ¿Acaso todo lo que sucedió hasta ahora fue gracias a eso? Recordemos que Torombo es definitivamente el dragón más roto de todos. Y no hablamos exactamente de poder bruto. Porque entonces sería Super Shenlong. Pero nos referimos a que Torombo es demasiado buena onda, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, con Granola fue incapaz de cumplirle el deseo literalmente de ser el más fuerte del universo. Porque eso supera sus capacidades. Pero encontró una manera de hacerlo y se lo dijo totalmente gratis. Podía condensar todo el poder de Granola que hubiera obtenido en toda su vida justo en ese momento. A cambio de todos esos años de vida. Y solo le restarían 3. De esta manera el dragón estaría usando simplemente el potencial del mismo Granola y nada más. Es como un pequeño hueco legal. Entonces siendo Torombo así, de alguna manera esto tuvo que beneficiar mucho a Goku. Y no solamente a él. ¿Será entonces acaso por esto que inconscientemente Bardock le salvó de la explosión del planeta Vegeta? ¿Será esta también la causa de que entre todo el enorme planeta Tierra cayera justo donde más le beneficiaría? ¿En un bosque casi sin personas, científicos, etcétera que lo investigaría por la cola? ¿Además de caer justo con una de las 4 personas más poderosas del planeta? ¿Y que justamente concedió entrenarlo y tenía buen corazón? También tuvo mucha suerte de que conociera a Bulma, pues fue solo porque su abuelo tenía la esfera de 4 estrellas. Y se la había dejado como un recuerdo. Si no lo hubiera tenido nunca habría conocido a Bulma, esta nunca lo habría llevado de viaje. No habría conocido a Roshi. Y tampoco el gusto por las artes marciales. Los entrenamientos no se hubieran desarrollado tan bien, por lo que su poder se quedaría al de un Saiyajin clase baja promedio. ¿Hasta dónde llegaría este deseo de crecer bien? No solo se quedó con Goku, pues Radix por alguna razón, aun siendo un hijo de un clase baja, terminó en el escuadrón del príncipe Vegeta, salvándose así de la explosión del planeta Vegeta. Muy curioso, ¿no? ¿Será acaso que el deseo continuó surtiendo efecto hasta que cumplió la mayoría de edad y se casó con Milk? ¿O hasta que muere por primera vez con su hermano Radix? Tal vez la muerte de este no tenga nada que ver hasta que su cuerpo termina de crecer como Saiyajin a finales de la saga de Cell o principios de Buu. ¿Será acaso que el super deseo de Torombo dejó de hacer efecto a final de Zeta y por eso Goku se comporta así en super? Ok, ya su último es broma. Pero realmente es bastante ambiguo saber cómo es que se interpretan las palabras de Bardock. De hecho, ni siquiera sabemos exactamente cómo se lo pidió Monaito, por lo que todo quedaría simplemente a interpretación de Torombo. Pero siendo tan buena onda como la hemos visto, seguramente le dio más ayudita que solo un crecer bien. ¿Será que todo lo que Goku logró estaba predestinado o de cierta manera ayudado por ese deseo? ¿Torombo es acaso el poder del guión dentro de Dragon Ball? ¿Lo cambia todo? Bueno, no tenemos respuestas directas ni oficiales claramente, pero obviamente no puede ser así. Sin embargo, como mencionamos, es seguro que de alguna manera Torombo sí que ayudó. Claro, hay pequeños huecos que aún no podemos responder como hasta dónde realmente crecer bien. O hasta qué punto de la historia dejó de hacer efecto o si sigue haciendo efecto hasta la fecha. Porque digamos que en el futuro de Trunks ese deseo como que dejó de hacer efecto muy pronto. Lo cambia todo, Torombo nunca fue bueno en el futuro de Trunks. Falleciendo de una enfermedad del corazón, ese Goku entonces solo abarcó hasta los 18 cuando murió con Radix. Tal vez estamos pensando demasiado, pero pues en realidad sí que de hecho ayudó bastante también a Radix para crecer muy bien. Pasó a ser un seadín de clase alta, a estar en misiones con el príncipe y demás. Superó las expectativas y potencial que tenía genéticamente su familia, igual que Goku. Sin embargo, Radix tuvo un desenlace bastante malo. Terminó siendo eliminado por su mismo hermano. ¿Podría ser que ahí terminó el efecto del deseo de Torombo o que prácticamente entre los dos se nulificaron? ¿Por ser los dos que estaban protegidos por ese deseo? Por cierto, ¿se sabe en la historia de qué ocurrió con los dos únicos automóviles que existían en México cuando recién llegaron los primeros dos automóviles? ¿Qué sería lo peor que podría pasar con solo dos autos en un país que por alguna razón se encontraron y chocaron? Los dos primeros autos y los dos únicos seajins con plot armor de la historia de Dragon Ball chocaron y se murieron fin. Pero bueno, en resumen, el deseo de Torombo ayudó a Goku, pero tampoco vamos a decir que fue todo lo que sucedió y estaba predestinado. Pues Goku también puso de su parte y se esforzó, aunque quizás sí que ayudó con cosas claves como conocer a las personas más importantes y estar en los lugares correctos en momentos justos. Y esa fue la ayuda que llevó a Goku a hacer lo que es ahora, solo le faltó casarse con Bulma para hacerse alguien más suertudo. Podemos decir que el costo del deseo fue casarse con Milk, ok, no, auxilio que vienen los fans de Milk, obviamente es broma. Así que en cierta forma podríamos decir que Goku es lo que es gracias a ese deseo, pero bueno, él se esforzó también. Tenemos también de ejemplo perfecto a Radix, que a pesar de tener todas las posibilidades y haber superado el potencial de su raza y ser de clase alta, por su miedo a entrenar y las batallas que tenía donde solamente se enfrentaba a enemigos más débiles, su nivel de pelea no subió y se quedó estancado. Y esto no es algo que nos inventamos, se pueden ver datos así en lugares como Dragon Ball Z Kakarot, que fue escrito por Toriyama, donde nos dan un trasfondo más grande sobre Nappa, Vegeta y Radix. Vegeta y Nappa se burlaban de él, porque nunca tenía Senka y si nunca mejoraba. Torombo simplemente le puso la suerte en el destino, pero dependía de ellos usarla de manera correcta. Radix no pudo, pero Goku sí, haciéndose cada vez más fuerte. Y bueno, esa sería nuestra interpretación del deseo de Torombo. ¿Tienes algún comentario u otra forma de verlo? Puedes dejarlo como siempre en la caja de comentarios. Pero bueno, espero te haya gustado el video, si es así no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás, así no te perderás ningún nuevo video relacionado con tus series favoritas y claro, Dragon Ball. No olvides pasar a los demás canales de la descripción, canal de memes y el canal con Aqua. Y nada, un abrazo con cariño de Broly y hasta la siguiente. Los quiero, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!